El diputado Taylade, a ver. Presidente, quiero hacer una cuestión de privilegio contra el diputado Whisky. No era broma lo que le planteé hoy, más allá de la oportunidad. Y la quiero hacer en función de lo siguiente. Durante la noche de hoy, recibí un audio de una entrevista que hizo en una radio General Roca al diputado Whisky el viernes pasado a la mañana. Me agravia de dos maneras. Primero porque hace una directa alusión personal a actitudes o conductas inapropiadas mías que son absolutamente falsas. Y segundo porque soy rionegrino, más allá de que represento en esta Cámara a la Provincia de Buenos Aires o al pueblo de la Nación elegido por la Provincia de Buenos Aires. El diputado Whisky dijo en esa entrevista que yo lo insulto, los insulto a todos los diputados de Cambiemos, incluido a él, en todas las comisiones, y que además insulto y maltrato a las mujeres de Cambiemos, cosa que es absolutamente falsa. No tengo ni idea cuál es la comisión que integro con el doctor Whisky, con el médico rionegrino, no tengo ninguna idea de cuáles son las comisiones que integro con él, pero lo desafío a que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde va a ser remitida esta cuestión de privilegio, hacer que testimonios, registros, versiones taquigráficas en donde consten mis insultos a él o a cualquiera de los miembros del bloque Cambiemos. Por ahí al diputado Whisky le habrán dicho, habrá recibido alguna versión de estos insultos falsos en algún partido de tenis que juega con el señor Joey Lewis en Lago Escondido, porque se conoce al diputado Lewis, no como diputado de Río Negro, sino como el diputado de Joey Lewis. Entonces me gustaría que en la comisión lleve los testimonios, las pruebas que demostrarían lo que dijo en esa entrevista telefónica. Por ahí se lo comentaron, por ahí Presidente, si no se lo dijo Lewis, por ahí se lo dijo la comisaría del Bolsón, en donde en el 2001 pasó a dejar la llave como intendente, cuando se fue de la Rúa, pasó a dejar la llave como intendente, cerró la municipalidad, la dejó en la comisaría, no le avisó ni a los concejales y se las tomó. Yo no sé si fue Lewis, si fueron los policías del Bolsón o quién fue el que le dijo que yo los insulto en todas las comisiones. No te rías, diputado de Lewis, no te rías, porque te la estoy haciendo en serio la cuestión de privilegio. Si no decímelo en la cara, porque no me lo decís en la cara, lo decís a una radio en Roca o en el IPROS por ahí, que lo reventaste. ¿No es cierto? O en el IPROS, por ahí que lo reventaste. Entonces, andá a la Comisión de Asuntos Constitucionales donde te voy a esperar con las pruebas de lo que estás diciendo. Gracias, Presidente, nada más. Bien.